Se espera buenos ingresos económicos entre los empresarios y el aprovechamiento entre los usuarios con las compras ofertadas en este próximo evento del Buen Fin a celebrarse del día jueves 11 al miércoles 17 de este mes de noviembre de 2021, comentó María del Carmen Joaquín Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Cozumel. Normalmente este es un evento que coordina la Cámara Nacional de Comercio a nivel nacional. Entiendo que ellos tienen ya una base de datos de empresas participantes y bueno, como sabes, la diferencia de este Buen Fin, de otros Buen Fin que se han organizado en años anteriores es que no solo va a ser un fin, sino va a ser la semana completa. Entonces eso da también más oportunidad a que quienes quieran hacer uso de las ofertas y demás puedan hacerlo por más días. Y pues nosotros también tenemos este fin de semana evento aquí en la isla, lo cual pues si lo pones en conjunto con las ofertas que estarán haciendo comercios, restaurantes y demás negocios con el Buen Fin, pues podamos tener buenos resultados. Asimismo añadió al concluir que este tipo de evento no solo deja beneficios a los comerciantes en general, sino al propio usuario que aprovecha las ofertas. Los empresarios lo hacen pero la derrama es pareja, ¿no? Lo que se genera desde el empresariado y en beneficio de los turistas siempre tiene una derrama en la población en general. Entonces en propinas y demás, ¿no? Entonces esperamos que este sea como el arranque de nuestra temporada alta. Esa es la idea. Originalmente el Buen Fin se inventó en Estados Unidos, se llama Black Friday, Viernes Negro, porque a partir de estas ofertas era que los comerciantes consideraban que se pasaba de números rojos a números negros, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de Viernes Negro.